de la ciudad de la ciudad de miércoles de capturas y el epicentro de estos movimientos fue el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entre los capturados se encuentra el gerente del Ix, José Javier Donis Álvarez, señalado por los delitos de fraude y peculado. ¿Qué está pasando en el seguro social? Ese es el tema de la noche, participe con el hashtag SF Fraude Ix. A continuación, la nota de las capturas. Una nueva investigación del Ministerio Público y la CICIC develó tres eventos de corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social entre los años 2013 y 2014. Uno de ellos se trata de la compra de 50 ambulancias, cada una de ellas valoradas en 880 mil quetzales. Además de ser una compra sobrevalorada, la misma habría incumplido con los requisitos de compra. Fue un proceso manipulado en el sentido de que se hizo la contratación de manera directa con esta empresa, que se adquirieron las 50 ambulancias sin cumplir con los requerimientos técnicos necesarios. Incluso tenemos una escucha telefónica donde una persona del Ix trata de buscar a alguien que venga a una de estas ambulancias para tomarle video y fotografía y que se diga que qué buen servicio. Es decir, hubo una manipulación. Otro de los casos se trata del arrendamiento de un edificio en la zona 9. Por este inmueble que había sido declarado inhabilitable, el Ix pagaba mensualmente 30 mil dólares. Según la fiscalía, la oferta habría sido de forma anómala. Finalmente, el tercer caso es por la compra de un servicio informático que no era compatible con el que utilizaba el Ix. Por el mismo, la institución pagó 243 millones de quetzales. El costo de dicho programa nunca fue justificado, señala el Ministerio Público. Tenemos suficiente evidencia, suficiente material para establecer la corrupción en este nuevo caso, como les indicaba, asociado a estos tres eventos. Bienvenidos a Sin Filtro, noche, miércoles, cintura de la semana. Y bueno, hablaremos de estas capturas que se dieron durante el día, todo en torno al seguro social, a las autoridades que manejan los fondos del Instituto Guatemala de Seguridad Social Ix. Por eso, la etiqueta SF Fraude Ix. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompaña Gabriela Carrera, Filip Chicola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si fue un miércoles de MP cuando hablamos de este golpe que se le dio a las autoridades del Instituto Guatabalteco de Seguridad Social. El gerente José Javier Donis, capturado, que solo tenía cinco meses de estar en esa posición. Recordemos que él entra en lugar de Óscar García Muñoz, que también, bueno, está ligado a otro caso de corrupción. Y la pregunta obligada es, ¿qué está sucediendo en el seguro social? Parece ser el botín preferido de muchos sectores. Y hay que estar muy atentos al manejo de los recursos y sobre todo de la salud de los afiliados al seguro social, Filip. Bueno, buenas noches. Yo creo que se está confirmando lo que se habló durante tanto tiempo en ese periodo dos mil trece, veinte de mayo de dos mil quince, que es cuando se da la captura de la de Juan de Dios Rodríguez, que era cómo la llegada de Juan de Dios Rodríguez al Ix se había convertido en un literal asalto al patrimonio de la seguridad social en Guatemala. Y recordemos cómo empezó todo esto, porque lo que empieza mal ya vimos cómo acaba. Empieza primero con pues todo este cipi-sape de casi que una toma militar de la de las oficinas de la seguridad social. Se empiezan a generar una serie de dudas respecto de manejos irregulares en la administración del seguro social. Se habló en su momento que el Ix se ha estado siendo utilizada como base de operaciones para capturar el sistema de justicia. Y lo que hemos visto en este año y medio de depuración fue primero a casos concretos. Caso Ix Pisa, que pues terminó con el trágico desenlace de veinticinco pacientes fallecidos. El caso pues de negociantes de la salud, que hablaba toda una red que se dedicaba a alterar los listados de medicamentos base y otorgárselo a. Y hacer negocio en la compra de medicina. Y hacer negocio en general de la compra de medicina. El caso Ix Chiquimula, que se miraba a la influencia de los diputados en, o de Baudilio Hechos, particularmente en decisiones del Ix en Chiquimula. Está el caso también, por ejemplo, del antejuicio contra Roberto Kessler, que está ahí congeladito, que habla también de diputados que incidían en procesos de pagos en el Ix. Y ahora vemos, pues, tres eventos particulares que también generaron ruido en su momento. El, a ver, la compra del del sistema este, del SAP. Informático. Informático, por más de doscientos millones de quetzales. Me acuerdo que fue un tema que generaba dudas, que generó revuelo mediático, y que no pasó nada. Ahora, hay tres, aparte del sistema informático, se habla de un arrendamiento, y también de una compra de ambulancias. Se sabe del seguro social todo tipo de carencias cuando uno entrevista a los usuarios del Ix, y al conocer todos esos detalles, incluso de negocios pequeños, hasta de negocios millonarios, ¿qué percepción, qué lectura va a hacer la población guatemalteca de el Ix que tenemos actualmente? Yo recuperaría, a partir de lo que Filipe decía, esa gran pregunta de si había cambiado algo, si el país había cambiado, si ya estábamos libres de corrupción, y si lo habíamos logrado realizar pasos hacia adelante, a partir de las grandes movilizaciones, y el derrocamiento de los gobiernos, y la jurídica, digamos, la entrada a la justicia, a partir de varias instituciones, y atracos de corrupción, y yo creería que es precisamente eso, lo que nos demuestra estos casos, es que la corrupción es una red inmensa, sistémica, que está dentro de las instituciones, que es mucho más difícil de luchar contra de lo que estábamos pensando, aquí son décadas de décadas, y lógicas que se han incrustado entre los políticos, los operadores, y lo que está en medio de esto, que es el botín, finalmente, del Estado. Sacar a las personas señaladas de corruptas, ¿no termina con la corrupción en las instituciones? Definitivamente no, es una suma de elementos necesarios, que es, finalmente, la posibilidad de rescatar la institucionalidad guatemalteca, que ya de por sí rescatar la institucionalidad en sí, tampoco logra arreglar un país como Guatemala con tantas carencias, ¿verdad? Es decir, solo 1.2 millones de guatemaltecos están afiliados a Lix, eso no es la panacea, tampoco no es el paraíso para mejorar el país en sí, pero claro que es importantísimo recuperar una institucionalidad que es el segundo proveedor de salud en el país. Bueno, vamos al primer corte, yo les pregunto para regresar, ¿cuáles son los incentivos perversos que hacen que el Ix sea, año tras año, un objetivo para muchos sectores para llegar a hacer negocios y salir de la situación en la que están para llenarse los bolsillos de recursos que pueden ir destinados a la salud de los afiliados? Volvemos luego a la pausa, ya sabe, la etiqueta para sus comentarios, SF Fraude Ix. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que se ha lanzado por Twitter en la cuenta de Guatevisión guión bajo TV, ¿qué medidas se deben de tomar para detener la corrupción en el seguro social? El 44% ve el problema en las compras y pide transparentarlas, un 38% muy cerca de la primera posición cree que hay que procesar a los culpables y un 18% más abajo dice que, bueno, hay que cuidar los nombramientos, cuidar nombramientos de gerentes, cuidar nombramientos en la presidencia del seguro social. Seguimos hablando del tema del seguro social y dónde está el incentivo perverso, por así llamarlo, que permite que el seguro social sea el objetivo de algunos sectores para buscar ganancias. Es la forma como está ideado, es una cuestión de ingeniería del seguro social que está pasando, que llama tanto la atención para negocios y no siempre para el beneficio de la población en general. Es que vean, a ver, el Ips, ¿qué es lo que tiene? Para empezar, el presupuesto del Ips es ronda los 19 mil millones de quetzales. Estamos hablando que el Ips es la institución individual que tiene el mayor, la mayor disponibilidad presupuestaria de todas las instituciones públicas, semiautónomas y demás. Por cierto, esos 19 mil millones de quetzales no cuentan contra el presupuesto, porque esos 19 mil millones surgen particularmente de lo que a usted le descuentan de su cuota y lo que le descuentan al al patrón, porque el estado mientras no siga pagando su cuota patronal, pues está haciendo la vista gorda. Entonces, para empezar, el volumen del presupuesto. Segundo, el volumen de las compras, porque estamos hablando que el Ips, dado que tiene que más de un millón de afiliados, el la, a ver, el tamaño de las compras que hacen de medicamentos, por ejemplo, de servicios de diálisis, alquileres de oficinas, etcétera, etcétera, son excesivamente voluminosos. Pero hay una tercera variable y esta es la que lo hace, entre comillas, más atractivo venderle al Ips. A diferencia del Ministerio de Salud, administrativamente el Ips opera bien. ¿Qué quiere decir eso? Los proveedores del Ministerio de Salud ofertan, ganan la licitación, dan el producto y ahí sí es una moneda al aire si les pagan en seis meses o les pagan en un año o se van a deuda flotante y que nunca les paguen. Mientras que el Ips es muy ordenadito. O sea, que si estás entre los elegidos del Ips, te van a pagar. Es, si le ofertas al Ips, te van a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Como el Ips administrativamente está bien ordenado, para los proveedores es atractivo trabajar con el Ips. Entonces, ahí digamos que estar allá adentro. Estar en ese club. Estar en ese club es importante. Claro. Si se puede entrar por las buenas o. Y lo que pasa es que, a ver, ahí es donde, si yo soy una nueva empresa, que no estoy dentro de ese club, la única forma que yo tengo, en términos prácticos, para entrar a ese club, es hacer una negociación fraudulenta con la gerencia, con el presidente o con algún operador. El famoso intermedio. Gabriela, vemos estos incentivos perversos, ¿cuál es el que más daño le está haciendo en este momento al Seguro Social? Yo creo que es lo que Filipe explicaba, ¿verdad? La posibilidad, lo que tenemos en el Ips es asegurado el presupuesto, precisamente porque, como bien lo plantea Filipe, lo pagamos nosotros, los que estamos asalariados, y viene el patrón, ¿verdad? A partir de ahí, obviamente, se hace mucho más atractivo la posibilidad de hacer negocios. Hay un flujo. Y porque hay un respaldo para el pago. Claro. ¿Verdad? Y esa semiautonomía que hace característica propia al Ips, hace también que exista también un espacio de maniobra, maniobra, mucho más atractivo, específicamente, para lo que bien explicaba Filipe, ¿verdad? Es decir, hay una posibilidad, hay un espacio que nos permite hacer negocios de tipo los que estamos conociendo hoy, ¿verdad? Esa renta anual, mensual de 30, 30 mil dólares es absurda, por ejemplo. En un edificio inhabitado. Correcto, ¿verdad? Y la otra cuestión es, creo yo, ¿quién controla al Ips? Esa es también una gran pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál es el contrapeso del Ips? ¿Y si esto puede incidir en un manejo más transparente de los recursos? ¿O es necesario modificar el la figura del seguro social para hacerlo más efectivo? A ver, para empezar, creo que ya hay un problema con la estructura funcional. Y la estructura funcional, lo que pasa es que el presidente tiene demasiado poder sobre la gerencia. Y la junta directiva, al final terminan siendo, solo llegan a ratificar lo que afirmar, a afirmar lo que el gerente les presenta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empezamos a ver cómo, por ejemplo, la estructura que estamos viendo es Juan de Dios, los gerentes, y realmente la junta directiva por firmar cosas que ni sabían que estaban a firmar. Pero que se fueron. Pero se fueron. Se fueron con todos. Pero si regresamos al caso del dos mil tres, se recordarán de Wallers y de Sandoval, cuando fue aquel negocio de unas compras de unas inversiones en vivienda. Fue otra vez el presidente con el gerente, los que cocinaron el negocio. Y la junta directiva se fue por andar firmando sin saber que estaban firmando. Entonces, el gran problema que hay es que la junta directiva realmente está divorciada de la gerencia, porque como está planificado el modelo, la junta directiva que está integrada por un representante de los patronos, otro de los trabajadores, otro del colegio de médicos, otro de la universidad de San Carlos, deberían de ser los que deberían de ir allí con la gerencia y decirle, mano, esto no me casa. Mira, a ver. Pero ellos no hacen esa función, no tienen ese contrapeso. Porque realmente como opera la dinámica es que el gerente va, presenta, y les dice, esto ya está, la junta de licitación la nombrada, entonces todo bajo procedimiento, firme. Y la junta directiva realmente solo va, ratifica, no genera ese balance. Una alternativa podría ser empoderar a la junta directiva. Otra alternativa es replantear todo el modelo. Bueno, ahí comenzaría una discusión profunda sobre replantear el modelo. Bueno, eso vamos a hablar al regreso en el tercer bloque, ya lo sabe, la etiqueta SF Fraude X. Regresamos a Sin Filtro, directamente a la parte de los mensajes, los comentarios que envía la audiencia con la etiqueta SF Fraude X. La mayor debilidad a la ley de contrataciones, es la ley de contrataciones del estado, SF Fraude X y el legislativo no quiere legislar en su contra. Bueno, la ley de contrataciones y compras del estado ha sido un tema a veces engorroso para algunos. José Barrundia dice, solo de pensar que hasta la gerente de transparencia del Ix está involucrada, el cáncer del Ix es terminal. Si es terminal, ¿terminará falleciendo el paciente? Vamos a ver qué dice el siguiente mensaje, SF Fraude Ix para variar, la Contraloría es y sigue siendo una dependencia inoperante. Antes del corte hablábamos sobre ser creativos y buscar algunos nuevos modelos o modificaciones que permitan que esa presidencia, gerencia del Ix no sea tan fácil de cooptar y que sean, digamos, exista un contrapeso que pueda verificar o fiscalizar las decisiones que se están tomando en el seguro social. ¿Y por dónde podrían ir algunas alternativas? ¿Por dónde se podrían plantear nuevos modelos para que la seguridad social en el Instituto Guatemala de Seguridad Social sea más eficiente, Gabriela? Yo creería que hay varias formas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la misma elección de los gerentes es algo donde también podría existir una vía de oxigenar el Ix, es decir, cómo se está eligiendo hoy el gerente, la misma junta directiva también es importante que tenga las condiciones para darle continuidad y darle coherencia y transparencia a todo lo que, a todo, digamos, los, la capacidad que tenga el Ix de brindar salud y pensiones. Y yo creería que en ese sentido sí es importante reconocer que hay otros actores, ¿verdad? A mí, por ejemplo, reconozco, yo trabajo en la Universidad Rafael Landívar, que tanto las universidades privadas tienen voz y voto en ese sentido como garantes, aún cuestionados por otros papeles que han estado en espacios públicos de decisión, pero yo creería que hay que fortalecer una junta directiva que le haga contrapeso a la posibilidad de que el gerente decida sobre todo, sobre toda la capacidad y los recursos que tiene el Ix y que eso tenga precisamente un contrapeso, una función de contrapeso a la hora de la decisión politizada y corrupta en la que funge el director. Gerente que muchas veces es acuerpado por el presidente, que es a su vez acuerpado por el partido de gobierno de turno. Sí, porque, y vean, a ver, toda esta estructura gerencial del Ix donde estaba este Óscar García, Álvaro Dubón, ¿cómo se llamaba? Cortés Bocaletti, era el equipo de Juan de Dios, o sea, él cuando tomó control de la junta directiva. Puso a sus delanteros. Puso a sus delanteros, a ver, lo primero que hizo, después de, se recordarán la salida ahí bochornosa de Luis Reyes Mayen. La primera decisión efectiva que tomó Juan de Dios Rodríguez fue, para afuera el gerente. Y pieza clave. Pieza clave. Entonces, mete a su gente. Metiendo a su gente, pues ya tiene control de la parte administrativa financiera y específicamente recordemos que la gerencia es quien designa a las juntas de licitación. Que las juntas de licitación son, al final, quien termina decidiendo quién se gana el negocio. Entonces, así es, a ver, esa es la forma como opera la verticalidad del hilo de la corrupción. Entonces, soluciones. Tal vez solo para aclarar, hablar de replantear el modelo del Ix es diferente hablar de replantear el modelo de la seguridad social. Hay que separar. Hay que separar. Por ejemplo, cuando se habla de replantear la seguridad social, ahí es donde se entra en la discusión de, bueno, si seguros semiprivados, mayor participación privada, un modelo híbrido. Esta es una discusión más teórica, conceptual, de modelo de la seguridad social. Hoy estamos hablando con la institución que hay que se puede cambiar. Una idea. Hacer una junta directiva con directores de tiempo completo. Que se enfoquen en el trabajo. En el. Y que ellos sean el contrapeso de la gerencia. Y no es tan descabellado porque esto mismo es lo que se acaba de hacer con la SAT. Y otra vez, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de una tendencia. SAT, entidad autónoma descentralizada, es una de las joyas de la corona. Ix, entidad semiautónoma. Otra joya. Otra de la joya de la corona. Y en gran medida, por ejemplo, la SAT, antes del dos mil dieciséis, tenía un directorio sumamente débil. La junta directiva del Ix, como la vimos, es bastante débil. Entonces, esa existencia o esa falta de un contrapeso entre los cuadros gerenciales, que son los que administran, y una junta directiva, que en teoría no va a echar mano del dinero, pero va a ser el que le ponga contrapeso al otro, ha sido la receta para que en las entidades autónomas y descentralizadas se vuelva un caos. Yo sí creo que este proceso de rediseño institucional tiene que ir acompañado precisamente del fortalecimiento de organizaciones laborales, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Es decir, los trabajadores no pueden estar, trabajadores y patronos, no pueden estar desligados tampoco de a dónde va su plata, en 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 corto y en breve, ¿verdad? Es decir, somos nosotros los que pagamos la cuota y también las empresas. Correcto. Es decir, ahorita también el hecho de que no hayan organizaciones de trabajadores fuertes dentro, y eso tiene que ver con un proceso histórico de desmantelamiento de organizaciones sociales de este tipo más gremiales, pasa también por el hecho de que no se tiene la capacidad de pedir cuentas claras a dónde va nuestro dinero, sobre todo en relación al Ix, ¿verdad? Esto es un problema, el tema del Ix es un problema que va a explotar o que nos explotará en la cara a muchas generaciones que vienen, ¿verdad? Y sí creo que la misma reingeniería que se necesita, que tiene que ver con pensar en formas, mecanismos institucionales, pasa también por la posibilidad de que la sociedad y en específico los afiliados estén conscientes de que tienen un papel de reclamar qué es y qué necesitan más allá de la prestación de servicios, de pensiones, sino de decir, bueno, ¿a dónde va nuestra plata? Y ahí pasaría también por un fortalecimiento del papel de los trabajadores en la misma junta directiva, por ejemplo. Ahora, entonces, ¿es necesario replantear cambios administrativos en el Ix sin entrar a esa materia de seguridad social que sería una discusión mucho más profunda y más larga y más compleja? Sí. Bueno, los dos lo han dicho al mismo tiempo. A ver, lo que pasa aquí es que hay que hacerse la siguiente pregunta. Brevemente para cerrar. La siguiente pregunta es, bueno, ¿funciona el modelo de la seguridad social como está ahorita, sí o no? Si la respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo mejorar la administración de ese modelo? Pero si la respuesta a la primera pregunta es no, entonces eso implica, bueno, encontremos soluciones a ese problema. Que hay quienes dicen, bueno, es un tema financiero, mejorar el modelo actual. Hay quienes replantean y buscan un modelo híbrido. Hay quienes dicen, bueno, veamos otras alternativas. En fin, a ver, por eso le digo, hoy quizás solo estamos viendo el problema de la administración del iceberg. Pero la siguiente pregunta, que creo que es motivo para un programa específico, preguntémonos, bueno, la montaña y el iceberg funciona bien o no funciona, es de apuntalarla o es de replantearla. Sí, digamos, yo ahí es precisamente donde ya no estamos tan de acuerdo al final del programa con Philip, ¿verdad? El ICC sí defiende un derecho ciudadano social al que hay que proteger, ¿verdad? Y a partir de eso hay que buscar cómo optimizar y cómo dejar de que sea corrupta una institucionalidad que sea politizado y que ha sido el botín para muchos políticos corruptos para hacer negocios. Bueno, llegamos al final, ya estamos sobre el tiempo, muchísimas gracias, Philip, Gabriela, por este análisis de lo administrativo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad y César. Muchísimas gracias a usted por su sintonía, esto fue Sin Filtro, feliz noche, nos vemos mañana.